Ayer te vi, y hoy todo el día solo he pensado en ti Loco por verte, ese flow y piquete, por eso vivo adicto a ti Ella es una diosa en la cama, en la cama Sin compromiso pero ella muera aquí Basta el día y no me llamas, y no me llamas Y siempre regresas a repetir Ayer te vi, estaba loco por verte hace tiempo Ni con arnesia yo olvido aquellos momentos Toda la noche y tú sin repetir ni un movimiento Gritando mi nombre con tojito los acentos Tú y yo en la camucha, por todos los pasillos Y después terminamos dentro de la ducha Déjame abrir las ventanas, no me importa si alguien nos escucha Le tiran hasta las duchas Es una dama, pero le gusta que le de un flama Como Becky G y Nati Nati le gusta andar en pijama Me encanta hacer el amor pero a nadie llama Y habla en la calle pero Dios en la cama Siempre está pa' las misiones Si es conmigo es sin condones Y a mí que me gusta darle hasta que mi nombre mencione Siempre está pa' las misiones Si es conmigo es sin condones Y a mí que me gusta darle hasta que mi nombre mencione Ella es una diosa en la cama, en la cama Sin compromiso pero ella muere aquí Pasa el día y no me llama, y no me llama Y siempre regresas a repetir Ella vuelve a repetir Conmigo nunca se va a arrepentir Por eso a su novio le aprendió a mentir Dile que yo te sé desvestir Y te hago todas las cosas que él nunca en su vida te hizo sentir Ella de nadie se confía Se fue de la casa a la escondía Te busco y lo hacemos todo el día Yo soy el que cumple tu fantasía Yo sé que tú quieras hacerlo Y no tienes que esconderlo En mi cama estoy loco de devorarte Desde que te probé no podía olvidarte Se presta pa' las misiones Si es conmigo es sin condones Y a mí que me gusta darle hasta que mi nombre mencione Se presta pa' las misiones Si es conmigo es sin condones Y a mí que me gusta darle hasta que mi nombre mencione Ella es una diosa en la cama, en la cama Sin compromiso pero ella muere aquí Pasan días y no me llamas Y no me llamas Y siempre regresas a repetir Oye baby cuando tú quieras lo repetimos Pero tú sabes que esto es sin compromiso Jajajajaja ¿Cómo te gusta a ti? Trompomius Al caerá sin colpo rey Tú lo sabes Labor de Pacho de la Antifueca Oriopi Yeti Yo no pauta Sección La república en los hip Jajajajaja Demo los trompos que pago pa' opin Música 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 Música